Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Platino Nuzlocke. En el anterior capítulo teníamos a Ryu, el nuevo compañero del equipo. Pues nos vamos a ir... Estoy loco. Vale, aquí vamos a usar, no sé si todavía sigo con el más repel, sí, ¿no? Vale, pues vamos por aquí. Pues tenemos que ir hacia el norte, así que vamos a ir por aquí, sí. El problema, ostras. No tengo golpe de roca ahora que lo pienso, porque carnicera está en el PC. Bueno, sí puedo evitar. Pero es que aquí parece que va a haber un objeto. Odio que pase esto. A ver. Odio que me obliguen a usar golpe de roca, de verdad. Os lo juro. Vamos a enseñárselo a Ryu, va. Un amigo a cada uno, ya está. Lo que hay. Aguante, venga, no voy a hacer aguante. No tiene mucho sentido. Vale. Por golpe de roca, macho, te ha tocado. Ya te quitaré el... Ya te quitaré el ataque. Va. Ok. Bueno, un caramelo raro. No está mal. ¿Ha merecido la pena? No lo sabremos nunca. Vale. ¡Ultra ball! De todas formas, sí. Prefiero que sepa golpe de roca, porque parece que lo vamos a tener que usar varias veces. No sé por qué, algo me dice que detrás de esto hay un objeto. Sí. Una parte azul, nada menos. Esto me toca un poco la moral de las primeras generaciones, que se te acababa el repelente y tenías que volver a darle. O sea, luego metieron lo de, ¿quieres volver a usar otro repelente? Y es como, sí, gracias. El juego es inteligente y me pregunta. ¡Oh, Refleluz! Genial. Aunque no tengo ningún Pokémon de pantallas. Pero recuerdo cuando lo estuve buscando en XEY, el Refleluz. Fue un porculo, que no os lo imagináis. Elixir Máximo. Vale. La música está guay. ¡Uepa! Pero me gusta más lo que es la música natural del Monte Corona, ¿sabéis? Lo que es por fuera. ¡Oh, me encanta! De hecho, en mi anterior vídeo de combate con Pokémon Random, puse un remix de esa canción. Es que mola un montón. Vale, arena fina. No es gran cosa. Solo podemos poner a Sonade. Para el Bomba Fang, ¿sabéis? Hay un montón de objetos. Revivir no me sirve de nada. Lo cual está muy bien. Y aquí seguro que hay algo. Sí, hay algo. Y parece que va a ser algo importante. Restaurar todo. ¡Oh, uuuh! Vale. 12 más Repel. No sé yo si voy a tener suficientes. Pero venga, va. Why not. Vale, pues genial. Eso sale ya lo hemos pasado. No, por aquí todavía no. Vamos a ver qué hay aquí. Oh, un objeto. Antiderretir, ¿eh? Antiderretir, ¿qué hacía exactamente? Era el que... Era el que te fortalecía los ataques de tipo hielo, ¿verdad? Vale. Tú no que lleva. Vamos a dejarle el revet metálico. Revestimiento metálico. Vale. A ver. Sí, vamos por el buen camino, ¿no? Bueno, gracias, ¿eh? Gracias. Monte Corona. No me digas... No me lo esperaba, ¿eh? Que el Monte Corona estuviera justo a la derecha de donde yo he salido. Que precisamente he salido de un lugar que se llama Monte Corona. Qué casualidad, ¿no? Vaya. Esta música me recuerda mucho a un mapa de nieve que hay en Metroid Prime. No sé si tiene... Ahora ya no. Pero antes, lo que es el empezar... No sé si en el Metroid Prime 1 o el 2. Ah, no puedo usar la bici aquí. Vale. Venga, sí, ¿por qué? Aunque es... No sé si es un esquiador. Vale, vamos a darle. Parece un entrenador guay. Soy un combatiente de élite, pero no puedo con el frío. Vale. Mola mucho esto de... Ah, es un entrenador guay. Uf, pues esto es chungo porque... Esto va a estar plagado de entrenadores guay. Y lo peor es que... A ver, a ver. A ver cómo las hacemos, guay. ¡Oh! Esto es perfecto. Es perfecto que nieve. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Uf. ¿Por qué? ¿Por qué no falla el Ventisca? Pero tampoco es que haya ayudado mucho, la verdad. ¿Lo mato? Debería. Sí. El problema es que me daña. ¡Porygon 2! ¡Wow! A este me lo voy a quitar rápido de en medio. Porque Porygon 2 es un poco más peligroso. Uf, pero nivel 40. ¡Mierda! Eso me puede joder. Eso me puede joder. Recemos porque no tenga Ventisca. Va a necesitar otro. ¡Uf! ¡Mierda! No había... Ah, va. ¿Vale? Tipo fantasma. Al tipo fantasma, ¿eh? Que me haga trueno. O Ventisca si quiere. Pero trueno, trueno, por favor. Que tenga trueno y me lo haga. Oh, recuperación, ¿eh? Vale. No, no. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Danza de lluvia. Vale. Y Surf. Sí. Me quita, me quita, ¿eh? Vale, perfecto. Sí, sí. Venga. A tomar viento. Nivel 15. Intenta aprender a mago. Amago era lo de... A ver. Permite golpear a los enemigos que os han pretendido. Vale. Pues... Vale, pues ese. Oh, quiero aprender esfera oral. Eso sí que es la leche. Vale. Pero está jodido, ¿eh? O sea, no sé cómo lo voy a hacer. Porque volver al centro Pokémon aquí es un poco coñazo. ¿Sabéis? Es que... Está complicado. Aquí no necesitamos usar de momento repelente. Es que... Esas... Oh, me ha visto. Mierda. Los entrenadores... Los entrenadores deben responder siempre y están dispuestos a enfrentarse a cualquier reto. Sí. No. Un Golduck. Ay, que Shungo lo veo... Contra un Golduck, ¿qué hago yo? Glados. Trueno y... Ya está, rezar. Oh, genial. Anulación, va. No me preocupas, si me haces simplemente anulación no... No es un... Chirrido. Bueno. Que ya sepas de ataque especial. Igual me impresiona con algún ataque físico. Pero no, no va a ser el caso. Me ha subido el ataque especial y es un trueno. Eso se lo come, sí o sí. Lo que no te aseguro es que vaya a dejar a Glados para el siguiente Pokémon. Nivel 17. Sigue granizando. Sudogudo, ¿eh? Este Pokémon tiene mucha ventaja contra Sudogudo. Sudogudo. Ah, vale. Soy más rápido. Bien. Este recorrido va a ser un coñazo. Porque aquí hay entrenadores fuertes y yo tengo que volver al centro Pokémon todo el rato. Así que no sé cómo demonios lo voy a hacer. No importa demasiado. Rápidas. Bueno, no... No importa demasiado. Derribo. Uf, uf, uf. Adiós. 19. Inversión. Bueno, ese ataque está bien, pero... No. Espera, espera. Inversión era como azote, ¿verdad? Sí. No, no me interesa, la verdad. No. Vale que tiene mucha potencia cuando... Cuando no tienes apenas vida. Qué decepción. Y que con Banda Focus, por ejemplo, mola. Pero ya os digo yo que para un Nudlock no me termina de llamar. Vale, vamos a ir al centro Pokémon y lo siento, pero esto es así. No puedo usar objetos de curación y de alguna forma tengo que mantener la vida de los Pokémon. Así que vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Igual voy a tener que comprar algún que otro Max de Per. Vale. No, hombre, el camino hasta donde estaba no era tan largo. El problema es ese, que lo tengo que hacer cada vez que me quiera curar. Es un coñazo. Es un coñazo. No os lo voy a negar. Tal como tengo que hacer ahora las cosas, sí, es un coñazo. Y me estoy quedando sin más repel. Pero bueno. Porque tengo 10. Sí. Pero de poco me sirve. Por aquí, por aquí. Sí, a ver. El camino este no es tan largo. A ver, ya os lo voy diciendo. Aquí en teoría debería usar despejar. Pero no lo voy a usar, ¿sabéis? ¿Veis? No es... A ver, no es tan largo. ¿Veis? Porque ya estamos aquí. Pero el hecho de tener que hacerlo cada vez que me quiera curar, ya es un coñazo, ¿sabéis? Vale, a ver. Pero vamos a explorar bien la zona. Vale, era por aquí, ¿verdad? De momento no. Ay, no puedo usar la bici. Vale, ahora sí, ahora sí. Ay, la bici. A ver, todavía tengo súper repelentes. Pero... ¿Cómo se coge ese objeto? A ver. Ah, es por aquí, ¿verdad? Sí. Cura total. Bueno, esto me viene bien. El problema no es sí que haya entrenadores. El problema es que hay entrenadores guay. Son los más fuertes del juego. Quitando lo típico de alto mando y tal, ¿sabéis? Vamos a poner a zona de la primera porque es la que más aguanta, por así decirlo. Vamos a intentar pasar... No, me ve. No es normal. Estoy delante de sus narices. Voy más que equipada, cuando quieras. Venga, sí. Laura se llama. Vale. Uh, uh... Mal cambio, mal cambio. Sí. Mal cambio. Sin duda alguna. Era obvio que me iba a hacer un ataque de tipo planta. Vamos a intentar hacerle vuelo. No sé qué me ha hecho, pero me alegro de no saberlo, en parte. Ahí está. Eh, lo ha aguantado, hijo de perra. Vale, vale. Adiós. Vale, ok. Este, o sea, esta me ha tocado los cojones. ¿Me vas a obligar a ir otra vez? Joder, verdad. Estoy por cortar. Pero no, no voy a cortar. Es un Nuzloc. Vais a joder. Es lo que hay. Lo siento, chicos. Pero es lo que hay. Tengo que curar a mis Pokémon y no quiero gastar mis recursos. O sea, no quiero gastar las pociones. Siendo simplemente... El camino este tan corto que hay que hacer. No es muy largo, así que no os quejéis. Vale. Vamos a usar repelente más adelante, pero... Para el camino... Para el camino no vamos a usar Max Repel. Vamos a usar Super Repel. Que tengo bastantes más. Ahí está, ahí está. Me he curado, ¿verdad? Vale. Oh, lo que es un coñazo en primera generación. Que luego... Esto lo cambiaron en Pokémon oro y plata. En primera generación, Pokémon rojo, azul y amarillo. Tenías que usar fuerza cada vez que querías mover la roca una casilla. ¿Sabéis lo que es eso en la calle Victoria? ¿Sabéis el coñazo que es tener que estar en la calle Victoria media hora moviendo la puñetera roca? Porque encima, en la calle Victoria, tú te tirabas casi toda la maldita calle moviendo la maldita roca. ¿Vale? Entonces, como que era un poco coñazo, sí. Venga, vamos a darle rápido. ¿Veis? Ya estoy. Ya estoy donde lo dejamos. Vale, sí podemos. Digo, sí podemos evitar un combate, pero va a ser que no. ¿Acabas de empezar en esto o has probado ya las pistas duras? No, no he probado pistas duras. ¡Eduardo! Un snizzle. No me va a hacer mucho. A los esquiadores no les tengo tanto miedo porque sé lo que me van a sacar de entrada. Lo que sí que tengo miedo es que sepan Ventisca. Eso sí le tengo un poco más de respeto. Porque, como comprenderás, Ventisca no falla. En granizo, quiero decir. ¡Hobre, qué raro! ¿No has fallado, Bomba? Mantónide o algo así, tendrás. Tengo que decir una manqueada, como una casa. Pero bueno, no pasa nada. Haremos como que no lo hemos escuchado y ya está. Nivel 20 ya. Ya está la mitad de eso nada. Vale. No me digas, no me digas que... ¿Cómo, cómo, cómo? Un poco más que una cama caliente. ¡Oh, sí! ¡Yupi! Este refugio ha visto tiempos mejores, pero relájate, como si estuvieras en tu casa. ¿Te apetece descansar? Hombre, descanso porque hay una mujer también. Que si no, no descansa. Muy bien, tres Pokémonitos estáis sanos, alegres y vistos para continuar. He estado yendo al centro Pokémon para nada. Yo no tengo capa de sebo. Yo no tengo una capa de sebo como algunos Pokémon, por eso llevo muchas capas de ropa de abrigo. Por cierto, ¿sabes para qué sirve la habilidad sebo? Reduce a la mitad el daño causado por los movimientos de tipo hielo y fuego. Lo sé. Y es una putada que Mega Venus la tenga. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? It's Pokémon Motherfucker. Esa me la voy a saltar. No tengo ganas de pelear tanto. Vale. Ruta 200 de... ¡Hostia, estás la líder! ¡Anda, Freeling! Esto... Basta camino hacia Punta Nevada, ¿no es cierto? Yo también voy en esa dirección. Si usara vuelo, llegaría enseguida, pero... Camino como parte de mi entrenamiento. No me supone problema alguno. Estoy acostumbrado al frío porque voy descalzo y con ropa ligera. ¡Achis! Mi caso. Eso no ha sido nada. No tengo nada de frío, de verdad. Bueno, ahora me tengo que ir. Cuídate mucho. Vale. Y a mí que me cuentas de tu vida, ¿eh? ¿Por qué no me llevas allí volando, eh? ¡Puta! Bueno, un entrenador guay más, así que... Vamos a ver qué nos saca, va. Este frío no es nada comparado con el fuego que arde en mi interior. Sí. Me da pedo. ¡Uf! Bueno, no. ¡Uf, no! Es un electabuz. ¿Por qué he dicho uf? Rapidez, ¿eh? No me quitas nada. ¡Ah! ¡Demoriste! Y el 21. Más que más. Tampoco. Si es que ya os digo, Tsunade es de fucking boss. Pinta, surf y ya está. Veo que tú también eres pura dinamita. ¡Oh, yeah! Sí, venga, anda. Vete a tomar por culo. Que me voy. Me voy a curar y me voy ya a... Vamos a dejarlo ya, porque... Ha salido bien este capítulo, digo yo, ¿no? ¡Pura dinamita! Ya lo habéis oído. Vale, pues nos vamos a quedar en la camita calentitos y nada, espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en la próxima. La camita calentitos y nada. ...